Yo sé que eres la vida y la verdad, yo sé que el que te unsoco, que al buscar los míos no quise mirar. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender, Señor. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Yo estoy diciendo estos días, San Pablo tiene dos fiestas durante el año. El 29 de junio, San Pedro y San Pablo, y esta de enero, 25 de enero, es la fiesta de la conversión de San Pablo. Cuando San Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo. Y esta parroquia lleva como título, desde hace ya 192 años, de la conversión de San Pablo. Y estamos celebrando cada verano esta novena. Celebramos la novena en honor a nuestro patrono. Y cada año también rezamos por todo el partido, porque San Pablo es el patrono de todo el partido de San Pablo. Y por eso rezamos por todos. Y hoy lo hacemos por las instituciones. Por aquellas instituciones que colaboran con el bien del pueblo, con el bien de la comunidad. Medio de comunicación, deportivas, recreativas, sociales, de ayuda, de protección. Tantas organizaciones en la ciudad que hacen que podamos vivir cada día mejor. Las instituciones y las organizaciones de nuestra ciudad ayudan y colaboran para que vivamos de una mejor manera. Por eso nos parece justo que un día de la novena destaquemos la labor que realizan cada uno de ellos. Esa vocación al servicio. Porque nada nos obliga a nosotros a servir. Uno lo hace porque le brota de corazón. Y en estos días, en Salto, en la zona, en la región, uno está para servir a través de lo que sucede, con las inundaciones, con las dificultades, en todo el país, en un lado hay fuego y en otro lado hay luz y en otro lado hay agua. Y todo el servicio, los voluntarios que se ofrecen para ayudar y colaborar. Pero concretamente en nuestra ciudad, las instituciones de servicio que están al servicio de la comunidad. Por eso hoy le pedimos al Señor por ellos, por ustedes, por cada uno de ustedes. Por los que a través de esas instituciones sirven a la comunidad. Y nos sirven a todos, desinteresadamente. Porque la vocación al servicio es por desinterés. Dice, decía San Agustín, que el amor es para nada. Uno ama por amarlo. Pero no porque tira un crédito, no porque busque un mérito, no porque busquemos un título. Decía San Agustín, el amor en definitiva no sirve para nada. Es para amarnos. No es por ningún otro interés económico. Nadie se hace bombero, policía, nadie se trabaja en un medio, nadie trabaja en el hogar del niño, que están acá todos, en la institución, para enriquecerse. Lo hacen para nada, por amor. Y para nada, a veces, respectivamente, ¿no? Es decir, lo hago sin buscar ningún otro interés detrás. Ese es el verdadero sentido del servicio, de servir a los demás, ¿no? Y la reunión encuentra la realización en ese servicio. Y hoy Jesús nos habla de la alegría, de la alegría del encuentro.